Bueno, pues hola a todos, yo soy Rix Valle, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Este video va a ser un poco diferente, porque vamos a hablar sobre las novedades que va a traer PES 2018 para todas las plataformas, ya sea consolas o PC. Sí, mientras jugó un partido entre el Club Barcelona y Real Madrid en PES 2017. Bueno, los primeros rumores dicen que van a haber más licencias y eso espero que sea verdad, ya que en este sí nos ha dejado mucho que desear, las licencias de los equipos, especialmente de los equipos más importantes, así como el Real Madrid que no tiene los nombres, los jugadores están muy bien diseñados, eso sí, pero los nombres oficiales siempre es importante y las camisetas, como ya digo, de los clubes más importantes como son el Real Madrid y el Barcelona. Y especialmente también esperamos el retorno del FC Bayern Múnich, que no se encontró en esta edición de PES, que lo habían eliminado. Vamos a ver, y también la inclusión de nuevos estadios, que sería algo muy importante también, la inclusión de más estadios, especialmente los estadios más importantes, que hay en cada país y también los de Sudamérica. Y aparte de eso, también las mejoras en el jugador online, como la jugabilidad y el lag que hay a veces, a veces que te echan de bastantes partidas, mientras estás jugando, por la incompatibilidad. Y por cierto, también las mejoras en los comentarios, estaban diciendo que sea una de las nuevas cosas, porque eso ya lo andan pidiendo hace muchos años, mejorar los comentarios, ya que siempre ha habido un déficit en eso comparado a su rival que es FIFA. A ver qué pasa aquí. Saquemos la primera del área. Porque venía esto. Uf, bueno, no importa. Solo un partido así. Entonces, nos habíamos quedado en incluir las mejoras, a ver ya de online, todas esas cosas. Y los comentarios. También en el modo de jugabilidad. Más habilidades, ya que no disponen de muchas, tienen unas cuantas. O sea, no tienen mucho regate, como decirlo, o amago. Que sería muy bueno que insertaran más de esas. Y, por último, y no menos importante, también la mejora en las selecciones. O sea, también en los derechos y todas esas cosas, ya que no hay muchas selecciones que tengan todos los derechos aquí en PES. Y eso es muy importante, ya que este es uno de los juegos más vendidos en el mundo también, cada año. Y es importante que cada jugador de cada país tenga a su selección bien puesta para que la pueda elegir, siquiera un momento. Aunque la mayoría de selecciones no son tan buenas, digamos. Pero hay otras que sí. Y entonces hay jugadores que, por ejemplo, yo qué sé. Uy, 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 uy. El segundo se vino. Bueno, en el segundo tiempo también me voy a concentrar a jugar. En este primer tiempo era solo para hablar sobre las novedades que se esperan. El jugador online y todas esas cosas. Y el mejor, el mejoramiento en el traslado y en lo que es la convertición. Ya que, por ejemplo, aquí va el remate. Wow. Este sí fue un gol que no lo tenía planeado. Por ejemplo, eso sí me agrada. Y creo que la mayoría está muy satisfecho con cómo están hechos los jugadores, las caras, los tatuajes. Especialmente el FC Barcelona que es el equipo con el que tiene todos los derechos, PES. Y eso es lo que todo el mundo espera. Que tengan todos los equipos importantes, por lo menos los derechos. Y la vuelta del Bayern. Entonces eso sería todo. Lo que está... Uy, 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 uy. Se viene. Hay que despejarla. Vamos, vamos. Ahí sí. Y la celebración, ¿cierto? Esa era otra cosa muy importante que iban a añadir. Pero no está confirmada totalmente. Todas las celebraciones que iban a haber aquí. Uy, uy, uy. Qué tonder. Y el mejoramiento, bueno, eso ya. Por lo que estaba. Y también mejorar todo lo que uno juega. Que es el modo campaña, por así decirlo. En esto. Que es Liga Master. Y PES. Parece que quieren volver en Liga Master a como eran las ediciones pasadas. De los anteriores PES, digamos. Donde que cada quien controlaba al equipo. Y no controlaba al técnico, digamos. Al técnico del equipo, sino al equipo en sí. Y eso creo que va a volver. Y el mejoramiento en ser una leyenda. Poder tener más efectividad al momento de hacer traspasos y todo eso. Ya que estás a veces muy centrado en un solo club. Y no tienes como salida de ese club en ser una leyenda. Estamos hablando de eso. Y esas son todas las mejoras que se habían escuchado. Los rumores que están circulando. A ver, ya habíamos hablado de las mejoras en... Uy, 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 uy. Ahí se va. Ahí se va el regate. Y eso. Y poner las licencias para... Para los estadios también. Y aumentar las nuevas competiciones que iban a aumentar. Por ejemplo, la Liga Alemana. Que es algo que llevan pidiendo desde hace mucho tiempo. Que no se incluye todavía. Y me parecería que es una de las ligas más importantes también que hay. Aumentar varios clubes que tampoco no están. Vamos, vamos aquí, vamos de ahí. Vamos, ¿qué pasó ahí? Se demoró un poco. Pero bueno, no importa. Es aumentar... Clubes que no hay. Que son varios importantes. Especialmente de Latinoamérica. Y Norteamérica. Que hay varios buenos. O sea, Norteamérica me refiero a los equipos mexicanos. Ya que los equipos estadounidenses no son muy solicitados. Pero los equipos mexicanos sí. Y ahí está. No. Otra vez no. Bueno, y eso. Y aumentar las ligas. La que estaban diciendo que iban a poner es... En la Copa Brasileña también. Y como el próximo año ya será el Mundial de Rusia. También estaban dando rumores de que podrían... Uy, uy, uy. De que podrían poner el Mundial. Vamos, ¿no? De que podrían poner el Mundial como una alternativa. O sea, como una Copa más. Pero algo... Algo mucho mejor desarrollado. No solo como una inclusión de Copa. Sino algo que la gente quiera jugar así como una especie de liga. Pero en el Mundial, bien... Con todas las cosas... Uy, uy, uy. Bien, bien, bien. Tranquilo. Ahí solucionamos el problema. El arquero lo solucionó. Vamos. Salimos del contragolpe. Y se pase, se pase, se pase. Vamos, vamos de ahí. Ay, ay, ay. Y eso. Y la Copa Brasileña. Aumentar... Perdón. Aumentar la... La Liga de... De Argentina. O la Liga Chilena. También eran otros rumores. Aparte de la Mexicana. Que realmente está seguro. Se va a poner. O sea, seguro. En mi opinión. No seguro que... Haga algo oficial ya. Uy, 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 uy. Casi un autogol terrible. Y entonces, esas son todas las novedades. Que... Se han escuchado. Se han oído por todos los lugares. Se han leído en diferentes foros. Espero que les hayan gustado todas las novedades. En el segundo tiempo voy a dedicarme a jugar ya bien el partido. Recuerden dar me gusta. Compartir. Dejar en los comentarios alguna otra cosa. Para yo hacer un segundo video con más información. Dentro de un tiempo. Y nos vemos en el próximo. Bueno, ahorita empezaremos el segundo tiempo. Solo me voy a dedicar a hablar del partido. Y nada más. Voy a estar un poco más callado, por cierto. Eso también. Lo que me gusta concentrarme. Especialmente porque estamos un gol abajo en el marcador. Vamos ahí. Vamos Andrés. Ahí me lo anticipó muy bien. Aquí, aquí. Esto es cuidado. Cuidado ahí. Arquero, 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 arquero. Muy bien. Vamos a jugar para abajo para Jordi. Aquí tenemos que intentar jugar un poco más con... ¡Ah! Ahí se le aplasté el botón que no debía. Listo, listo, listo. Hay que solucionar esto rápido y salir rápido. Me está presionando alto. Vamos ahí. Qué buen enganche. No tiene nadie aquí meter el pase en la cabeza. Pero bien, bien, bien. Esta fue una buena jugada que se hizo. Vamos a meter el centro. A ver qué hay aquí. Vamos, Sergio Busquets. Bien, 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 bien. Estábamos bien. Aquí nos concentramos. Mantenemos la presión alta. Aquí hay que buscar el resultado. Vamos, vamos, Iván, 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 Iván. Uy, uy, uy. Le sacaron. No se iba a hacer. Buen remate. Larga distancia. Perfecto, perfecto. Mantenemos el control de las amigas. Vamos, rápido, rápido. Hay que jugar esto muy rápido. Vamos, Luis Suárez. Ahí se le adelantó un poco. Hay que dejar que se venga. Se venga, que se venga. Uy, uy, uy. Aquí, aquí. Vamos, Andrés. Ahí se me quedó, se me quedó. Y la falta. Esta es una falta muy peligrosa aquí. Uy, no hemos tenido los remates ni los acercamientos. Falta bastante, pero ahí estamos. Uy, 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 casi. Hay que salir jugando. Perfecto. Perfecto para Leo, para Leo. Y otra vez se la pierde. Cuidado, cuidado aquí. Cuidado aquí. Ahí va, ahí va, ahí va. Uy, 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 uy. Estuvo bastante peligrosa esta llegada de ellos. Vamos a ver, nos queda 20 para empatar. Bien, bien, bien. Otra buena anticipación de Ramos. Vamos, Piqué, perfecto. Salimos rápido, salimos rápido. Perfecto ese pase, perfectísimo. Vamos a ver qué se consigue por aquí. Vamos, Neymar Jr. Esa era la oportunidad. A ver, quiero verla de nuevo. A ver, fue un buen juego de pases. Perfecto, Luis Suárez ahí. El centro fue perfecto. Y Neymar anticipa, pero... Cabecea muy abajo a la pelota. Y por eso se eleva. Vamos, vamos, queda 20. Perfecto. Andrés Iniesta. Esa fue una terrible falta ahí, por favor. Son dos faltas terribles que le hacen. Un amarillo es mínimo. Ahí está. Gancha terrible falta, por Dios. Hay que jugarla rápido. Nadie llega ahí. Fuma el pase. Tenta contragolpear. Uy, ahí me demoré, ahí me demoré. Ahí hubo la falta terrible, por Dios. También es para tarjeta. Sí, 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 sí. Fue justo eso. Ahí me demoré mucho en el pase. Y entonces me logró anticipar. Perfecta. Esta es la oportunidad. Se fue Neymar. Aquí se fue. Aquí es donde cae. Ey, ey, esa es una falta, pero no. ¿Cómo que no? No, dice el árbitro. Vamos, Andrés. Uy, 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 uy. Álbitro. Tampoco. Perfecto. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Toque. Vamos, Andrés. Uy, uy, uy. Se va, se va, se va, se va. Hay que tener mucho cuidado aquí. Es lo que iba a suceder. Tenían los jugadores todos arriba. Hacen los cambios. Listo, esto, esto. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Ahí se equivocó. Tenía el pase. Al otro lado. Vamos con Leo, vamos. Vamos, perfecto. Perfectísimo, perfectísimo ese gol. Uy, ay, ay. Lo conseguimos. Siquiera el 3-2 o 2-3, como sería. Está quedando al revés de lo que quedó el partido. En el Bernabéu, aquí estamos jugando en el Cup Now. Pero bueno. Se luchó hasta el final del partido. Se tenía bastante controlado, un poco. Bueno, no bastante. Ya que si lo hubiésemos tenido bastante, no hubiera habido. Pero podemos encontrar el empate, tal vez. Vamos a ver. El pase fue bueno. Comienzan a construir con Luis Suárez. Un enganche. Perfectísimo. El centro. Vamos, Leo. Nos llega. Lo despejan. Y parece que acabó aquí. Da la última el árbitro. Mira esa última, mira esa última. Y está bien, perfecto. Ahí acaba el partido. Con esta última jugada. Uf. La despejamos. Dio un minuto y medio más. Casi dos más. Pero bueno. 2-3. Quedó al revés del partido del Cup Now. Como dije, este fue un video hablando de las cosas que podría traer PES 2018. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, me pueden apoyar con un me gusta. Suscríbanse al canal y compartidme el video. Yo soy Rex Vice y nos vemos en el próximo. Bye, bye.